Hay alegría en el país y hay alegría en Pasto, donde todo está listo para el recibimiento de Sor Gloria Narváez. Una caravana le dará la bienvenida en el aeropuerto Antonio Nariño. Su primera parada será el Santuario Eucarístico de Mari Díaz, donde se encontrará con sus compañeras de la comunidad franciscana. Ella me habla mucho de la misión y es Carmen, tenemos que trabajar mucho por los pobres. Entonces, Carmen, tenemos que hacer algo más por los pobres, tenemos que ver cómo colaboramos y de pronto pensemos que la iglesia no tiene fronteras.